Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy iniciamos una cápsula en donde ya tenemos instalada la máquina ritual y vamos a analizar la forma de instalar un ambiente en Anaconda para poder trabajar los ambientes. Entonces, ahora vamos a hacer el procedimiento que permite recibir un archivo de especificación de todos los paquetes y para eso vamos a usar solamente la máquina virtual. Entonces, entramos al lugar donde tenemos nuestro ambiente y bueno, ustedes van a recibir por correo electrónico el ambiente de trabajo y van a repetir el mismo procedimiento que yo voy a hacer ahorita. Cada quien entra a su correo que tiene donde recibe el paquete. Entonces, vamos a iniciar una sesión. Entonces, yo inicio una sesión en mi ambiente de trabajo web. Entonces, ahorita vamos a conectarnos a nuestro ambiente para recibir mi correo. Así vamos a hacer ustedes. Estoy usando la máquina virtual. Entonces, se conectan normalmente a su correo. Y ustedes, yo recibí el correo aquí. Este correo que está tiene un anexo, un archivo anexo. Bajamos el archivo anexo. Lo descargamos y lo voy a guardar. Entonces, ya está guardado el archivo anexo. Ya puedo salir de mi correo electrónico. Entonces, ya vamos a cerrar esto. Y lo que voy a hacer, voy a hacer la instrucción que es cómo recuperar un ambiente. Y esto lo hago con la instrucción que tenemos aquí, que es una instrucción que es para reiniciar un ambiente exactamente como yo lo tengo. Entonces, yo voy a poner el comando. Se los quiero mostrar aquí. Es este, es un comando muy sencillo. Donde yo voy a poner aquí, aquí está mi comando. Entonces, aquí lo tengo ya. Aquí ya. Entonces, este comando que está aquí es el que va a ejecutarse. Entonces, voy a abrir mi ambiente. Entonces, el comando lo voy a ejecutar. Aquí está mi archivo. El archivo que acabo de recibir. Es este archivo que está aquí. Es el que recibimos. Es un ambiente que permite entonces reinstalar los paquetes tal como yo tengo en mi ambiente, cual es SPAR. Entonces, vamos a hacer el comando. Entonces, vamos a decir, ¿cómo se va a llamar el ambiente? Se llama, cual es SPAR. Y, ¿cómo se llama el archivo de configuración? Se llama, como yo le indiqué, gg 20, 21, 0, 4, 10, y un bajo cual es SPAR, y un bajo SPAR, y un bajo SPECT FILE. Pues, para recordar un poco, un comando. Entonces, le decimos ENTER. Y empieza a hacer. Y una vez que termina todas las acciones, va a generar y va a empezar a bajar los paquetes, como se muestra ahí, y va a empezar a descargar todo. Vamos a dejar que descargue todo. Y entonces, una vez que termine el sistema de grabar, tenemos la tenemos la instalación ya realizada y termina indicándonos que ya se hicieron los cambios y vemos el conjunto de ambientes que tenemos instalado con la instrucción con la info menos C. Y esto nos indica que ya tenemos instalada el ambiente cual es SPAR. Lo activamos con CONDA ACTIVATE cual es SPAR. Y en ese momento ya tenemos nuestro ambiente activo. Y para ver los paquetes que tenemos instalados, le ponemos CONDA LIST. Nos va a decir todos los paquetes que tenemos instalados. Y sale una lista de paquetes que tiene el ambiente. Como ustedes pueden ver, tiene bastantes ambientes, bastantes elementos instalados. Ahorita lo vamos a ver a detalle. Lo que les quiero mostrar es que tiene bastantes ambientes instalados. Ya con este ambiente instalado, podemos entrar al directorio, el que ustedes quieran. Donde, por ejemplo, tenemos ahí un cuaderno. Y bueno, para poder arrancar, hacemos el inicio del Jupyter Notebook. que ya está instalado en nuestro ambiente. Y ya nos abre el sistema. Y como ya tenemos un cuaderno ahí que es de prueba, podemos abrirlo. Y ya vamos a poder instalar. No, en este momento no. No lo vamos a ejecutar. Simplemente vamos a mostrar que es un cuaderno. Después, en la siguiente cápsula, vamos a recibir paquetes con datos y y cuadernos Jupyter. Y los vamos a instalar de la misma manera. Vamos a sacarlos del sistema de correo. Los guardamos en un directorio y los ejecutamos. Con esto, ya tenemos un ambiente instalado. y vamos a cerrar nuestra instalación. Entonces, ahorita, con esto que tenemos, ya para salir del ambiente Jupyter, le hacemos en la ventana de inicio, le ponemos control C y después decimos que ya se termine. Entonces, esto es un primer enfoque para instalar un ambiente completo que nosotros les compartimos. es este algo interesante. Y la siguiente cápsula va a ser recibir cápsulas ejemplo con datos ejemplo. Y los vamos a ir guardando cada uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!